Música Faltaban pocos días para la Navidad y en un estudio fotográfico un fotógrafo se dispone a hacer la mejor foto de la Navidad 2021 Música Una tarjeta navideña con todos los personajes de la Navidad Es una idea estupenda Seguro que ya están a punto de llegar los clientes Música Aquí la foto Somos los reyes magos y siguiendo las estrellas hemos llegado Y con los reyes no podemos faltar los regalos Música Música Ho 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 Música 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 Ya estáis y la foto Somos las estrellas y nos gusta brillar Y gracias a nosotras empieza la Navidad Música Dale la mano a quien no pida cambio y cantemos por la paz Música Que viva el amor Que así es la Navidad Así es la luz que nace en ti, así es la luz que nos ayuda a vivir Por ti, por mí, por compartir, pero te hace tan feliz Cada mañana un planner se acerca, una niña que escucha llorar Tiena de frío y el planner le pone un abrigo al pasar Ella sonríe y se abrazan felices, que viva la amistad Que vivan los planners, que así es la Navidad Es aquí la foto, somos las bolas de Navidad Encima del árbol nos van a colgar, en ningún abeto podemos faltar Yo soy el árbol de Navidad y todos los deseos que quieras en mí puedes colgar ¡Gracias! ¡Qué fotos más bonitas! ¡Son perfectas! ¿Cómo? ¿Que todavía viene más gente? ¿Es aquí la foto? Aquí estamos, papá Noel y Rodolfo el reino Date prisa y hacernos la foto, pues mucho trabajo tenemos Es aquí la foto, son las campanadas que anuncian que un año se aleja Y junto a las uvas somos las protagonistas de la noche vieja Y en el reloj de antaño, como de año en año Cinco minutos más para la cuenta atrás Hacemos el balance de lo bueno y malo Cinco minutos antes de la cuenta atrás Marineros, soldados, solteros, casa Los amantes, andantes, si alguno quiero Procura, desvistado Y hasta aquí nuestra foto navideña Y tú no olvides que la mejor foto la tienes junto a ti, en tu familia y amigos ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!